...tengo aquí los ingredientes... ...unas codornices, son de granja... ...eh, pero las abriré por la mitad... ...y las voy a marinar... ...con zumo de limón, dos dientes de ajo macaus... ...pimentón... ...y un poquito de tomillo... ...toda esta mezcla... ...aquí... ...esta es la clave, para que luego salga todo esto muy rico... ...eh, he hecho la barbacoa en un momento... ...perfecto, muy bien... ...bueno, pues ahora... ...una cosa en marcha... ...ya tenemos aquí... ...y aquí coloco... ...los pimientos... ...fijaros que sencillo... ...esto se puede bajar un poco... ...pero de momento tiene bastante brasa... ...lo vamos a aguantar ahí... ...los pimientos se están asando... ...vamos a cocer las patatas... ...cascamos las patatas... ...así, de esta guisa, ¿veis?... ...dejarme que yo casque las patatas... ...las ponga aquí, les ponga el punto de sal... ...y las cocemos 15 minutos... ...y ahora, con las patatas cocidas... ...he hecho aquí una bolsita... ...y aquí vais a ver cómo hago otra... ...mirad... ...aquí según está, le pongo sal... ...le pongo sal... ...le pongo perejil picadito... ...y un chorrito de aceite de oliva virgen extra... ...así... ...y ahora las envolvemos en papel de plata... ...y las pongo en la parrilla... ...no es una papillot... ...pero quedan riquísimas las patatas así... ...y estas ahora... ...las coloco aquí en la parrillita... ...así... ...ay... ...y se mantienen calientes, calientes... ...y muy ricas... ...las codornices... ...las colocamos aquí... ...¿veis?... ...y yo calculo... ...que las haremos como... ...cuatro o cinco minutos de cada lado... ...estoy haciendo tiras con los pimientos asados en la parrilla... ...esto es una maravilla... ...auténtica maravilla, mirad... ...estas patatas ya... ...es la locura ya... ...cocidas... ...y luego con este golpe que les hemos dado aquí... ...¿eh?... ...¿veis?... ...muy bien... ...perfecto... ...ahí... ...Lucas, ¿qué pasa?... ...¿eh?... ...al olor, ¿cómo has venido, eh?... ...¿cómo has venido?... ...sí señor... ...pues nada, Jaimito, que llega a casa y dice a su madre... ...casi saco un 10... ...y eso dice... ...el de al agua se ha acabado... ...dice...